Desde hace tres años aproximadamente vengo formándome para esta competencia. En la etapa lectiva tuve la oportunidad de ingresar. No sabía bien en qué me estaba metiendo, pero me metí. Y en este momento ya soy Selección Colombia. Yo soy responsable, soy introvertida, un poco tímida. Y creo que para mi futuro WorldSkills ha aportado demasiado. Podré alcanzar empleos de alto reconocimiento y también en mi vida personal porque soy mejor técnicamente. Mi familia se siente supremamente orgullosa por los logros que he alcanzado y por los logros que alcanzaré en Abu Dhabi. ¡Gracias!